Tengo una mención en el mundo post apocalíptico 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 ¿Qué? ¿Qué conmovedora es esta noticia? ¿Qué pasará si esos mutantes comienzan a reproducirse? Muy bien, puedes encontrar a la compañía de fabricación de medicamentos antes que esos humanos mutantes. Todo estará bien si destruyes el virus FEP, ¿verdad? Es imposible por ahora. En primer lugar, esta empresa está ubicada en un área de alta radiación. No podemos entrar en esa área solo, completamente dependiendo del yodo. Incluso así podemos llegar al edificio de la empresa fabricante de medicamentos, el Carmen. No podemos regresar si no tenemos la contraseña segura. Los robots de seguridad aquí matarán a todos los objetivos indefinidos que intenten ingresar al edificio. Entonces bombardaremos de todo el edificio. ¿Qué sustancias crees que podemos usar para volar el edificio que se mantiene completamente cerca de un cláter nuclear? ¿Entonces solo operaremos de frente con esos humanos mutantes? Actualmente sí, entonces ¿quieres trabajar conmigo? Tengo una cooperación agradable. Tengo una cooperación agradable. Yan Cheng regresó a la base de sobrevivientes de espina de pescado después de la reunión con Lin Chao en... Humanos mutantes otra vez. El problema nunca se detiene. Afortunadamente, el invierno del mundo postapocalíptico está a la vuelta de la esquina. Y los mutantes no comenzarán la batalla muy pronto. Después de todo, nadie puede sobrevivir al frío invierno del mundo apocalíptico. Yan Cheng, querido, estoy de vuelta. Y el momento pesado, Xiao Chengu no puede obtener mucho. Debería pensar en otra forma. Hiciste un gran trabajo. ¿Cuánto hora trajiste? Estimación es alrededor de 15 toneladas. ¿Cuál será mi recompensa? ¿De qué estás hablando? ¿Una recompensa? Ah, mire con cuidado. Hoy lucharemos. Tú... ¿Cómo se atreve un novato a ser lo suficientemente valiente como para desafiarme? Es mucha imaginación. Señorita Sun, no exagere. Pareces hábil, novato. Tengo algo más poderoso. Tan poderoso, me rindo. Eso es todo. Debería ser más amable la próxima vez. Yao Yao, ¿has terminado de cocinar? Bueno, bueno... Aunque entiendo que las manzanas maduras son deliciosas, no estoy insatisfecha con ellas. Pero los animales pequeños que solo pueden mirar pero no comer también serán envidiosos. Yao Yao, ¿de qué estás hablando? Pervertido. ¿No sabes lo que hiciste? ¿Qué? ¿Qué hice? Baja el volumen la próxima vez. Y cierre la puerta. Vamos a cenar. Dejémoslo en paz. Tomaré nota la próxima vez. Después de la cena. Diez disparos y diez golpes. Genial. Chao, Gan. Tengo una misión para ti. Ve al sitio número siete y trae noticias sobre los humanos mutantes. Sí. Después de que Yang Chen llegó al patio trasero. La base de sobrevivientes de espina de pescado está en el camino correcto ahora. Debo hacer una visita al mundo de la realidad ahora. Mañana. Villa. Oye Roberts, ¿cómo es tu progreso? Sin preocupaciones. Johnny actuó muy bien y hoy ha hecho todos los preparativos en el país de Wu. ¿Cuándo va a salir? Pregunté a Nick para salir primero. Nos reuniremos en un hip dos días más tarde. No te muevas, Aisha. Esto no ha terminado. ¿Aquí? ¿Cómo fue tu día, Aisha? Muy bien. El medio ambiente aquí es pacífico. Casi me gusta el cielo. Yang, ¿tienes algo para decirme? Sí, solo soy un poco vacilante. Al principio estaba planeando llevarte al país Wu. Acabas de salir de un país en guerra. Debes estar disgustada con estos lugares y no quieres volver. Soy tuya. Estoy dispuesto a convertirme en tu espada y luchar por ti. Solo úsame sin dudarlo si necesitas mi ayuda. Nunca te traté como una herramienta y nunca trato a nadie como una herramienta. No es necesario que te fuerces y te disgustan las armas. No hubiera aceptado el entrenamiento de realidad virtual si estuviera disgustada con las armas. Esa cosa no me pertenece aquí, ¿verdad? ¿Lo sabes todo ahora? Sí. El entrenamiento, incluyendo rifles más fuertes, incluso un arma que no usa pólvora. Después de pasar a la tarea y desbloquear nuevas armas y nuevos entrenamientos. Entonces, ¿vamos al país de Wu mañana? Por supuesto. Dos días después, país Wu. Nick, ha pasado mucho tiempo desde nuestra última reunión. Sí, hace mucho tiempo. Subamos al auto, señor Yang. Por cierto, este es realmente un lugar caótico. Los negocios existen en lugares caóticos, ¿verdad? Así es. ¿De lo contrario no estaría aquí? Es justo preguntar a aquellos capaces de luchar por aquellos que merecen su lealtad. ¿Lealtad? Nada lo merecen. A nadie le gusta la guerra. Pero su comisión es realmente atractiva y no es cruel para un contrato de 10 años. Al menos obtendré algo de dinero y encontraré un lugar seguro para quedarme después de mi jubilación. Mientras tanto... Aisha, ¿dónde estás? He llegado al distrito suburbano de Dodge Duncan. Bien, sigue el plan. Ten cuidado con tu seguridad. Sí. Es aquí. Señorita, no sigas adelante. Es muy peligroso. Fue atacado por bombas hace unos días y colapsará en cualquier momento. Sal de aquí. De acuerdo, de acuerdo. No me mates. Aisha, ¿ha llegado a su ubicación? Bien, espera. Sí. Soy el segundo teniente Boris. El general Makarov nos pidió que nos recibiéramos. Por favor, ven conmigo. ¿Están lejos del lugar de la reunión? No muy lejos. Están justo al frente de aquí. Hablando de eso, ¿puedo decirte una pregunta personal? Por supuesto. Si no, está relacionado con ningún tema delicado. ¿Cuál es tu posición en la novena infantería mecanizada? Actualmente soy el guardaespaldas personal del general Makarov. ¿Cómo sé? La noventa... La noventa y dos de infantería mecanizada no fue al frente. Por supuesto que no. Te aconsejaré que bajes el arma, excepto por el arma en mi mano. Hay otro dirigido a unos cientos de metros a distancia. Lo siento mucho, señor Yang. Alguien le gustaría conversar con usted. ¿Quién? Yang, ¿necesito dispararle? Señor Yang, no se preocupe por su seguridad. ¿Seguridad? ¿Por qué debería preocuparme por eso? Ya que estás tratando de secuestrarme, ¿no vas a cuidar mi seguridad? No es importante de dónde vinimos, hombre guapo del este. Yang Chen, hombre de 25 años, director ejecutivo de la tecnología humana futura con partidarios desconocidos en la parte posterior. Y se cree que tiene una alta capacidad de investigación. El capital inicial proviene del oro y ha vendido 11 toneladas de oro a través del agente Roberts. Malita sea, desenterraste mis antecedentes. Me investigaste en detalle. ¿Qué quieres obtener de mí? No soy un científico, no soy un espía, solo soy un hombre de negocios. ¿Es porque usted es un hombre de negocios. ¿No cree que su existencia aquí no coincide con su posición, señor Yang? Así es. ¿Entonces puede resolver mi confusión? Tu razón para estar aquí. Por supuesto, pero antes de eso, ¿puedo saber tu nombre? Natasha, ¿te representas a ti mismo, a tu patria o a alguien detrás de ti? Ahora es tu turno. Dime la razón para estar aquí. ¿Por qué a los espías les gusta hacer estas preguntas? Creo que debería alargar un poco para engañarla. No cortes mi palabra. Incluso si te digo que trabajo para alguien, ¿qué harás? Obviamente no soy una amenaza para su país. De verdad, entonces te llevaré a un lugar. Una vez que lleguemos allí, algunos expertos discutirán el problema con usted. El fracotirador del enemigo ha sido asesinado. Realmente no entiendo las expresiones de ustedes, personas del este. No importa, soy inocente. No, maldición. ¿Qué pasó? Todos, salgan de aquí inmediatamente. Busquen refugio. ¿Son tus hombres? No, ¿por qué necesito esconderme si son mis hombres? Entonces cállate. Tú eres la que sigue haciendo preguntas. ¿Debería dispararle? No. ¿Qué estás haciendo? Compórtate. Ah, mi cuello está incómodo. Primero y segundo. Quédate y cúbrenos. En resto, siga al segundo punto de evacuación. Pfff. Maldición, un fracotirador. Todos, cúbranse. Busquen refugio. Yo no disparé. El fracotirador está en la dirección opuesta y está más allá de mi campo de tiro. Puedo dispararle al bandido fémina en su cuerpo. Es una buena oportunidad. Es la segunda vez. Solo quiero tomar un respiro. Entonces, ¿qué debo hacer ahora, señorita secuestradora? Cállate. Llamando al centro de comando objetivo. X13Y15 solicitando las bombas de humo. Copiando. Estamos en eso. Pfff. Jan, el fracotirador de enfrente se está moviendo. Es un buen momento para contraatacar. Aisha. Las bombas de cuchilla ligeras. Larga distancia. Rompen las manos. Entendido. Pfff. Debe ser la tecnología oculta de Jan. Lo siento mucho, señorita Natasha. Aisha. Siga rastreando al fracotirador. Atrápalo vivo. Sí. Señorita Natasha, ahora es mi turno de interrogarla. ¿No piensas que recibirás información de mi boca? Realmente no. Como mi hombre está lidiando con el fracotirador, tenemos mucho tiempo. Hagamos algo interesante. Prometo que no te satisfaré. Tal vez no puedas controlarte al final. Tú. Ja. Ya sea que tenga éxito o no, te lo mostraré más tarde. Recuerda esclavizar a ese pobre hombre con la mano rota. Mientras tanto, Aisha siga el objetivo. Jan me enseñó un idioma. Codiciar ganancias por delante sin ser consciente del peligro detrás. Informe. El humo es espeso. Hemos perdido la ubicación del objetivo. Pequeña Mantis. No puedes escapar. Jan. Objetivo recuperado. Buen trabajo. Tráelo aquí. El jefe Jan es muy poderoso. La niña refugiada que rescató la última vez. Puede ser entrenada en un fuerte agente secreto y guardia en poco tiempo. No. ¿Estás despierta? ¿Cuánto caí en coma? ¿Tú? ¿Qué me hiciste? Nada. Soy muy inocente. Quiero mostrarle algo interesante. Vengo del país, Lee. Trabajo como espía. Proporciono información de apoyo a los ejércitos civiles. Maldición. ¿Cómo es que mi voz puede hacer esto? Devuélvemelo. No. Eres un perro. Antes de que te calmes, quiero mostrarte algo más interesante. Creo que sabes qué sucedería si este video aparece en los principales sitios web de videos a nivel mundial. Operar acciones militares en otro país sin permiso. Y la artillería en la frontera ha atacado el objetivo de otro país mediante el uso de bombas de humo. ¿No son estas noticias realmente impactantes? Y debo mencionar que he bloqueado tu solicitud de asistencia. Dámelo. De lo contrario serás asesinado por la organización civil del país Lee. Si sufro un ataque fatal, el video se enviará automáticamente. No te beneficiará e incluso podrías llegar a ser completamente aniquilado. Si estás dispuesto a dármelo, le brindaré un servicio especial. Pídale a su seguidora que se vaya y podemos probar algo divertido. Puedo ver que no eres un agente especial serio a juzgar por tu atuendo. Yo soy el original. Ella no es mi seguidora. Ella es mi esposa. Ella es la mujer que más amo. Ella es mi carta de amor del mundo. Ya. Quiero hacer un trato corto en la organización. Te olvidaré a ti y al desafortunado tipo que se rompió el brazo. Desde que nos secuestramos mutuamente, estamos incluso ahora. Si me lastiman, haré que este video sea visible para el público. Si quieres mantener este video secreto, no intentes causarme ningún problema. ¿Pensaste que dejaríamos el secreto a otras personas? Piensa cuidadosamente. Sabes que hay una misteriosa organización que me respalda. Estoy dispuesto a comprometerme. Entonces, ¿por qué sigues tratando de causarme problemas? Puedo devolverte el dispositivo de comunicación y hablarás con tu superior. ¿Qué tal? Después de obtener el acuerdo. Eres brillante. Como sé, usted es el único extranjero que obtuvo el acuerdo de mi jefe. Me estás alegando. Solo queremos una situación de ganar-ganar para ambas partes. Este es el pendrive. Es para ti. Los registros de la interrogatoria del francotirador de su posición están aquí. Ve y pide recompensas. Será mejor si una mujer como tú no fuera al frente. Adiós, chico guapo del este. Recuerda que te compro nueva bebida si vienes a visitar el país Lee. A mi mano. Después de decir adiós a Natasha, Jan Chen se ha encontrado a Makarov a través del francotirador. Y dejó el campo de Duton Duncan una vez que se completó el trato. Volvió a Jib, la capital del país Wu. El resto del tiempo, por supuesto, le pertenecía a él y a Aisha. Aisha, nos quedaremos aquí por dos días. Te lo debo. Jan, no me debes nada. No, en mi opinión, deberías tener una vida fantástica a esta edad, pero te he mantenido en esta vida todo el tiempo. Y siempre estoy ocupado con mi propio negocio y te di una pistola cuando necesitaba tu ayuda. Jan, no me importa ser usada por ti. Los humanos deben tener algunas emociones, pero ese no es el problema del que quiero hablar. Me di cuenta justo ahora que mi culpa hacia ti no es la verdadera razón. En cambio, es porque me tienes cariño y yo también te tengo cariño. Segundo día. Roberts, ¿cuál es el progreso de los refugiados? No te preocupes, todo está hecho y las instalaciones de las bases se han completado. La supervisé yo mismo. ¿Desde cuándo te volviste tan trabajador? De acuerdo, deja de decir tonterías. Te visitaré dos días después. En algún lugar de Neardrusen. Señor Jan, bienvenido a la base militar. Es el campo de formación de la futura empresa de seguridad humana. Lo que sea, todo el mundo lo sabe. Danos un comentario. ¿Cómo es este lugar? No está mal, estoy bastante satisfecho. La seguridad que emplea ha reunido a sus refugiados en la plaza. Ahora es tu turno, señor Jan. Dense prisa, no pierdan el tiempo. Luo, hoy te mostraré mis habilidades para hablar. Lo estaré esperando. ¿Quién eres tú? ¿Por qué nos traes aquí? Qué estupidez sin sonido. Está bien ahora. Todos escúchenme. Hay un alojamiento cálido, comida deliciosa y agua potable. No pueden negar que el ambiente aquí es mucho mejor que el campo de refugiados donde viven ahora. Al menos todavía tenemos libertad. Sí, libertad. Sí, libertad. Es lo único que tienen. Sosteniendo donaciones de otros, comiendo la comida del socorro, convirtiéndose en alguien que está disgustado por otro sin importar dónde se encuentre. Puedo decirte honestamente que puedes vivir, pero no puedes quedarte en el refugio toda tu vida. Un día, cuando tu hijo quiera ir al parque de atracciones, no tendrás dinero. Y solo podrás convencer a tu hijo de que no es un lugar divertido. No estoy seguro de cuáles sean sus sentimientos. Han venido a este lugar, pero no saben por qué. No tienen que preocuparse. Les daré una vida estable. No será un desperdicio si trabajan para mí. El pago mensual de 2 dólares estadounidenses es bastante. Y su pago será más alto si se desempeñan bien. El periodo de contrato será de 3 años. Ustedes pueden ahorrar mucho dinero dentro de 3 años. Cuando lleguen los días, no, incluso menos de un año. No piensa en encontrar un trabajo dentro del país y perder su tiempo. No nos dijiste cuál sería nuestro trabajo. ¿Cómo podemos confiar en ti? ¿No está lo suficientemente claro? Es una base militar. ¿Qué más necesitamos en lugar de soldados? ¡Qué broma! Dejamos nuestra patria y perdimos nuestras casas a causa de la guerra. Me niego ir a la guerra. Nadie tiene el derecho a ordenar a los ciudadanos que se unan a una guerra. Si no, está dispuesto a hacerlo. No voy a dar más explicaciones. He explicado todos los detalles. Deberían pensarlo. Además, pueden salir a través de la puerta principal si quieren. Tienen 30 minutos para considerarlos. Si permanecen en la base después de los 30 minutos, será por defecto que hayan acordado. No esperaba que supieras rapear. ¿Quién no tiene un pasatiempo? Puedo cantar, bailar y soy muy bueno en el baloncesto. Sin embargo, eres muy astuto. Esta base está construida en el centro del desierto. No hables de 30 minutos. No se puede salir de este lugar en un día. Aquellos que sean inteligentes elegirían quedarse. No hay nadie más que les pueda ofrecer las mismas condiciones que yo. Así es. Volvamos a la ciudad. Ustedes deben disfrutar la cultura de aquí. La vieja cabra debe haber disfrutado cuando estaba aquí. Cito urbano de Drusos. Aisha, ¿estos refugiados son de tu ciudad natal? ¿Pensarás que mis acciones fueron inapropiadas en mi base? No, siempre estaré a tu lado. Eres un caballero. ¿Recuerdas la pista? Claro que la recuerdo. Aunque soy extraña, me ayudaste cuando moría de hambre. ¿Estás hablando de las galletas? Era bastante barata. Pero elegiste compartirlo conmigo en lugar de ignorarme. Jan, ¿sabías que había un rey que es generoso, amable y valiente en mi patria? Su territorio cubre la ciudad oeste de la llanura fluvial de la India, el río del norte y la región del Golfo Pérsico en el sur. Como conquistador en el Damashige, se ha ganado el respeto de las víctimas. La gente de la época construyó una ciudad en el desierto en su memoria, en memoria de sus contribuciones. ¿Está hablando de la historia de Alexander? Pero su reino solo duró un tiempo. Jan, eres el rey de mi corazón. Yo siempre seré tuya. No, mira, los tan indecentes. No, extranjeros, son realmente abiertos. De acuerdo, mi princesa. Te serviré bien, déjame aliviar tu fatiga durante estos pocos días. ¿Seguro? Por la noche. Wow, la sensación de una niña fluye en los dedos. ¿Qué tal? ¿Está bien la presión? Sí. Aisha, has trabajado duro estos dos días. Mis habilidades de masaje entrenadas por mi madre desde que era pequeño son útiles ahora. Bien, se acabó. Es útil tener muchas habilidades. Gracias, Jan. Ahora es mi turno de aliviar tu fatiga. Mira, esa ya es, Jan. Sí, parece que realmente lo es. Date prisa y toma una foto y públicala en las redes sociales. Hola. Hombre, ¿cuándo me hice famoso? Esta chica, Shashiyu, me llamó aquí para hablar sobre una escena de empresa. ¿No es mejor si puedo ir directamente al restaurante? ¿Por qué tengo que venir a la empresa? Ahora que lo pienso, esta es la primera vez que vengo al nuevo edificio de oficinas. Hace tres meses, nunca podía imaginar lo increíble que sería ahora. No se emocione tanto. ¿No noto un problema? ¿Eh? El último capítulo fue todo sobre ti y el tielo romance de Aisha. Ahora estás comenzando un capítulo en un lugar tan aburrido. ¿Dónde parece extraño? Ok. Bueno, ¿no crees que es raro que estés aquí? ¿Qué estás haciendo? Solo estoy representando a los pensamientos del lector. Jan Chen, ¿qué haces en cuclillas solo en una esquina? Nada, vamos a tu oficina. Jefe Jan, estás siendo demasiado cómodo. Lo siento. De todos modos, tengo buenas noticias. Nuestro juego ya está en el mercado. Los resultados de los datos de las primeras 24 horas están disponibles. Alcanzamos el récord de 15 millones de descargas y rompimos el mejor historial de juegos móviles. Estos son nuestros datos de backend. Los usuarios en línea simultáneos alcanzaron un pico de 15.03 millones con un promedio de 8.14 millones de usuarios. Es un milagro. Eso es increíble. ¿Qué hay de las ganancias? Con el dinero en circulación de la casa de subastas todo junto, tenemos más de 14 millones según la tarifa de procesamiento de 5%. Tendremos 700 mil en 24 horas. Además, según las estadísticas actuales, la futura empresa de tecnología humana ya ha alcanzado más de 500 millones de dólares al mes en beneficios. Wow, entonces, ¿qué estamos esperando? Apurémonos y demos bonificaciones a los empleados. ¿Qué está pasando? Esta es la duodécima vez hoy. Estaba sonando mucho esta mañana y ahora está de regreso. ¿Es un hack intentando entrar? Sí, pero estos ataques ni siquiera pueden atravesar el firewall preinstalado del servidor. Es solo que estas alarmas son un poco molestas. Se dispara, bloquea el centro de la pantalla y ni siquiera podemos cerrarla. Voy a buscar un equipo extranjero calificado para que venga y arregle esto. Solo lo llevaré a Yao Yao de vuelta para arreglarlo. Es bastante tarde. Llama a tu equipo y vámonos. Jefe, es su equipo. Un presidente. ¿Tiene alguien que le guste? ¿Por qué preguntas eso de la nada? Si no, ¿puedo perseguirte? Susu, no tienes ninguna posibilidad. El presidente es un élite. Incluso si no tuviera opciones, tú no serías una opción. ¿A quién dices que no tiene oportunidad? ¡Misericordia! ¡Estaba equivocado! Oye, tus empleados seguro están animados. Entonces, ¿tienes a alguien que te guste o no? ¿Qué dijiste? No, nada. Hablando de quien me gusta, es difícil de decir. Sun Yao y Yao Yao son de otro mundo. La identidad de Aisha es inusual. Realmente no sería adecuada para el centro de atención. Liu Yao es una superestrella. No me he puesto mucho en contacto con ella. Tampoco es adecuada para ser el centro de atención. Es una decisión difícil. Final de la cena. Presidente, ¿realmente no necesita mi ayuda con la presidenta Xia? No hay necesidad. Deja que Ning te lleve a casa. Vamos, Susu. ¿No crees que el presidente y la presidenta Xia se ven bien juntos? No intentes interferir. No. No estoy borracha. Puedo ir sola en el auto. Sí, sí. Todos los borrachos dicen eso. Casa de Xia Shiju. Finalmente traje a esta chica a casa. Se ve delgada, pero en realidad es pesada. No te vayas. Todavía no me has respondido. Sabes que hacer esto me hace querer hacer cosas malas, ¿verdad? No me siento tan bien. Oh, no. No lo hagas. ¿Quién te gusta en la tierra? Yo. No me hables. Solo bésame. Yo tengo que tomar esta llamada. ¿Qué? Voy en camino. ¿Qué estoy haciendo? Ya sé que la persona que le gusta no soy yo. Tonta. ¿Falla de energía? Ahí ya huele a peligro. He establecido el sistema de seguridad. Sus entidades están en la lista blanca. Dobla la esquina a tu derecha. Evita la patrulla. Sigue recto. Y una vez que llegues al cruce, gira a la izquierda y trata de evitar a todos. Entendido. Sigue el plan. Busca en todas partes. De acuerdo. Entendido. Vamos a movernos. ¿Cómo estás silencioso en situaciones normales? ¿Alguien no iría a revisar la caja de fusibles? ¿Y alguien ahí? Toma esto. ¿Es una chica? Se mueve tan rápido que esquivo mi ataque. ¿Quién eres tú? ¿Quién te envió? No. Maldición. ¿Quién está detrás de esto? No te muevas si no quieres que te haga daño. Tú debes ser del equipo de comunicación. Jan. ¿Cómo está la situación? Yo podría... Jan. Tengo la ubicación de los enemigos. De acuerdo. Mándamelo. Me encargaré de él y presta atención a tu propia seguridad. Tal vez debería encontrar la oportunidad de hablar con Xia Xi Yu más tarde. ¿Te vas a ir así? Eso realmente le irá a mis sentimientos. Jan. Jan. Si me escuchas. Por favor, responde. Marita sea. La comunicación ha sido cortada. ¿La han pillado? Jan. Chao. Yi. Chang. Por favor, estén bien. El superintendente no nos informó sobre el corte de energía. Esto es demasiado. Sin energía no puedo hacer nada. Oh no. Casi consigo uno. ¿Cuál es el problema con esto? ¿Por qué sería la luz de mea noche? Tengo miedo, hermano mayor. Las personas que realmente necesitan energía vendrán a comprobarlo. Me quedaré esperando para sorprenderlo. Dios mío, ¿qué está pasando? La caja de fusibles está quemada. ¿Quién eres tú? ¿Entonces tú eres la persona detrás de esto? ¿No eres un poco joven para secuestrar? No sé de qué estás hablando. Moviste el pie izquierdo hacia atrás. Supongo que quieres huir. Pero te sugiero que no lo hagas. ¿Capturaste a Jan y al resto de mis amigos? ¿Puedes decir eso? Ustedes, amigos, son tan ingenuos. ¿Eres Jan Cheng? ¿Ya no soy lo suficientemente famoso? Habla, ¿por qué irrumpiste en mi casa? Si no respondes, lo trataré como un homicidio. Créeme, tengo suficiente evidencia como para convencer al juez de que lo vea a mi manera. Secuestro. Tenemos la clave del servidor. Respondiste muy rápido. ¿Fue por dinero o por alguna otra razón? El dragón negro me obligó a hacerlo. ¿Quién es el dragón negro? No lo sé. Si lo hiciera, no lo controlaría más. Contrólame. ¿What? El dragón negro no suena como una buena persona. Te ves como un adolescente. ¿Qué edad tienes? No quiero tener que usar el suelo de la verdad de un adolescente, que podría dañar tu cerebro en proceso de modulación. 17. Ya te dije todo lo que sé. Relájate, relájate. Por la seguridad de tu amigo, tienes que venir conmigo. ¿Puedo ir contigo? Pero primero necesito dejar un mensaje para mi hermana pequeña. Mi hermana es ciega. Por favor, no lo lastimes. No te preocupes. Sería agente inocente. No es lo mío. ¿Tú hiciste todo esto? Sí. Este niño tiene habilidades. Es talentoso. Es una pena que sea tan joven y que ya esté siendo... Que ya esté yendo por el camino equivocado. Ling Ling. Lo siento. Necesito ir a un lugar muy lejano. Y decir que es... Y decir esto me da mucha vergüenza. Pero por favor, perdone a tu irresponsable hermano mayor. Yo... ¿Son esas tus últimas palabras? Ya he hecho las paces. Si quieres matarme, hazlo. No es tan grave, pero por supuesto. No te dejaré ir tan fácilmente. Teniendo en cuenta que te estaban amenazando, te daré una oportunidad. Solo quiero que dejes ir a mis amigos. Daré lo que sea. Eso fue rápido. Primero, hablemos del dragón negro y cómo te encontró. Mi nombre es Shilei. Fue el tercer hacker en la alianza de hackers del país Hua. Mi apodo era King Niao. Porque cometí un error. El dragón negro tomó mi identidad. Ese fue el final de mi carrera de hacker. Y desde entonces me convertí en el generador de dinero del dragón negro. Así que poco a poco comencé a romper más y más leyes. No tengo miedo de ir a presión, pero estoy preocupado por Ling Ling. Sin mi... ¿Qué haría ella? No tengo más de medio que obedecer. Bien, he escuchado lo suficiente. Dame tus medios para comunicarte con el dragón negro. Vamos a buscarlo. Ustedes, la gente del futuro tiene tecnología asombrosa. Tienes la ubicación del dragón negro en solo un segundo. No es nada, es porque te falta experiencia. Cualquier tecnología mundial apocalíptica sería impactante para alguien ahora. Aquí tienes, la oportunidad de saberlo en la puerta. ¿Puedo golpearlo? Lo que sea. Oye, dragón negro, apuesto a que nunca imaginaste que te encontraría. Hoy es el día en que terminamos con todo esto. ¿Qué diablos está llamando a mi puerta en medio de la noche? Interrumpiste mi película, sucia. Al diablo con usted. ¿Shelley? ¿Cómo me encontraste? Si vive una vida delictiva, tarde o temprano lo pagará y ahora es el momento. Bien, bien, no le pegues más. Si lo haces, morirá. Lo derrotaste y así. No puedo investigar. Usemos el suelo de la verdad. Nombre y edad. Sean How, 32 años. ¿Quién te dio la misión? No sé. Estaba en el sitio web de la agencia y la misión fue enviada a mi correo electrónico después de mi registro y solicitud. Oye, chico. Tu primera misión ahora es usar el equipo y la información del dragón negro para iniciar sesión en el sitio web de la agencia y encontrar a la persona que lo contrató. ¿Hackear la agencia? Eso es una locura. No tengas miedo, solo hazlo. Alguien más le asumirá la culpa. Lo encontré. Es tecnología Lingyu. Buen trabajo. Toma esto. Esto es evidencia de que el dragón negro te amenazaba. Oye, una vez que haya terminado esto, ¿puedes dejar ir a mis amigos? Por supuesto, pero a cambio tienes que trabajar para mí durante 10 años. Aeropuerto. Yan Chen enviará a Xi Lei a Niar durante medio año de entrenamiento militar. También aprenderá habilidades informáticas al mismo tiempo y Yan Chen pagará por el tratamiento de los ojos de la hermana de Xi Lei. Regresa pronto. Sí. Lei, cuídate. Cuídate. Cuídense. Ling Ling, Dios puede curar tus ojos. ¿Estás emocionada? Sí, hermano Mayun. Ser joven es genial. Yan, estas personas son claramente tus enemigos. ¿Por qué los dejaste ir? Incluso los ayudaste. No todos los enemigos son verdaderamente tus enemigos. Está siendo tarde. Vamos a verlos. ¿Escuchaste? El futuro humano quiere demandar a la tecnología Lingyu. Por supuesto. Está en todas las redes sociales y en las noticias. En mi opinión, la tecnología Lingyu se lo merece por meterse con el futuro humano. Así es. Fallaron al piratear los servidores y un empleado los delató. Cierto. Según mi amigo interno, el futuro humano compra la tecnología Lingyu. Esto no puede ser. No puedes hacer esto. Señor Yang Che, por favor, no traiga su rencor personal a la discusión de la junta. Entiendo que usted y el expresidente Ling Shong Tian tienen algunos problemas, pero... Esto es claramente un robo. Su propuesta no será aceptada. Incluso si usted es el mayor accionista, la tecnología Lingyu no le permitirá meterse con la empresa. No entiendo por qué están tan enojados por esto. ¿No creen que deberían agradecerme? El declive de la tecnología Lingyu no se habría desacelerado si no hubiera sido por mí aumentando las acciones de su empresa. Sus acciones no habrían perdido valor. Estamos acabados. Lin Shong Tian, 20 de 20 en retrospectiva. Bien, saltemos las tonterías y vayamos directo a mi plan. Debido a que nuestra empresa está bastante mal últimamente como presidente, creo que debemos reestructurar nuestros activos. Primero, quiero vender el edificio de Lingyu y cambiar el nombre de la tecnología Lingyu a entretenimiento Chen Feng. Después de la reunión. Este edificio se encuentra en una buena ubicación. Parece que la tecnología humana del futuro necesita moverse nuevamente. Dije que quería vender el edificio, pero realmente me lo entrego a mí mismo. Ah, por mucho tiempo que tengas, no es una bendición. ¡Ah, caliente, caliente! Jefe Zhang, ¿todavía no te has ido? Presidente Zhang, ¿todavía estás aquí? ¿Eso significa que tienes un problema con mi plan? No, en absoluto. Las 365 empresas apoyan la decisión del presidente Zhang. De acuerdo, entonces, ¿qué pasa? Colaboración. Si utilizamos el asistente telefónico 365 como plataforma, los usuarios de la nueva época del presidente Zhang se dispararán. Lo siento, nueva época no necesita cooperar con una plataforma de terceros por ahora. El presidente Zhang tiene la confianza necesaria para hacerse cargo del mercado de los juegos para teléfonos. ¿Qué opina del mercado descendente? Las habilidades del mundo apocalíptico son perfectas para apoyar un gran juego, pero es inútil para un juego pequeño. ¿Qué quieres decir? Podemos trabajar juntos. La tecnología Lin Yu, no, me refiero a entretenimiento Chen Feng. Es una empresa sobre la que hemos compartido control, ¿verdad? Podemos reunir a todas las personas talentosas y abrir el mercado descendente utilizando el futuro humano 1.0 y el asistente telefónico 365 juntos para una mejor promoción. Utilizando nuestro poder combinado, podemos apoderarnos por completo del mercado de juegos móviles. Presidente Zhang, tiene tanta pasión que sería vergonzoso si no coopera con usted. Después de este lío, Yang Cheng ha vuelto a tener dinero y fama. Yang Cheng, hay una carta enviada por el guardia. ¿Quieres leerla? Léelo por mí. Está bien. Yang Cheng, quiero tener a tus bebés. Señor Yang, aplaudamos nuestro amor. ¿Fecha? Deja de leerlo, Aisha. Es tan aburrido. Vamos a jugar algunos juegos divertidos. Hola, ¿quién es? Dios mío, eres tan malo conmigo. ¿Me odias? Arruinaste un buen momento. Bueno, ¿quieres que te compense? ¿De qué estás hablando? Este tipo no está diciendo cómo se siente realmente. Mamá, dijo que últimamente hay un vendedor de pollos adecuado en el sistema operativo. Debes tener cuidado. Eres muy lindo, que definitivamente te ataparan, ¿ok? ¿Y esto? ¿Qué? ¿Por qué estás gritando? Nada. ¿Qué necesitas? Últimamente recibí muchas invitaciones para papeles de películas. Pero no te preocupes, no hay besos ni nada por el estilo. Está bien. Eso es todo. Por tu cuenta de redes sociales, ¿no? Excepto por un par de personas. Al principio solo me seguiste. Oye, ¿me estás escuchando? Espera un minuto. Ese ruido. No estás haciendo cosas malas, ¿verdad? Bueno, tengo que irme. Te llamo. Ah, es tan cansador. Y bueno, ahora sí lo voy a dejar por aquí. Nos tocaría el capítulo 170. Y eso es todo por ahora. Sólo así lo voy a estar sobre scrivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!